Ahora que está la reapertura de centros de educación en Canadá, mi querido Jesús, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Bien, pues en este caso les diré claramente que varias personas están inquietas por la pandemia aún, por sus estudios, por los visados. En este caso, los centros educativos en Canadá claramente han dicho que van a iniciar clases, en su mayoría, de manera virtual. Significa que de manera virtual usted podría ya es hasta desde el exterior participar en un centro educativo, solo que el gobierno dijo claramente que hay una posibilidad real. Si es que antes del 15 de septiembre de este año, es decir, en más o menos unos 20 días, usted ya tuvo una preaprobación de su visa. Es decir, que le llegó a su correo, está usted aprobado, pero le faltan los biométricos. Pero señor Hernández, estoy en México, estamos en alerta naranja, ni siquiera puedo salir yo a comprar el pan. ¿Cómo voy a los biométricos? El centro de biométricos está cerrado. En ese caso no puedes tú tener tu visa, pero si está preaprobado, puedes iniciar clases. No significa que puedes quedarte todo el tiempo fuera. Tienes que cubrir al mínimo el 50 por ciento de los estudios que tú estás realizando fuera de Canadá. Entonces yo creería que podrías cumplir esa condición. Ahora, hay quienes se van a arriesgar y hay algunas instituciones que pueden aceptar sin la preaprobación. Eso es demasiado riesgoso porque la escuela te va a pedir págueme el dinero. Pero si no aceptaron la visa, pues ni modo, yo no sé, yo le doy las clases virtuales. Usted tendrá a lo mejor su diploma de manera virtual, como no es nuevo esto. Hay universidades como en Europa, en España, que muchos hacen sus maestrías a distancia. Entonces tenga su diploma, pero eso no le permitirá ni permiso de trabajo ni hacer una experiencia acá. Por lo tanto, chao, bye. Entonces hay que tener cuidado en esta situación. En la mayoría de los centros educativos que están abriendo, pues están proponiendo que a lo mejor si quiere algo personal, haga una aplicación, haga estudios, pero sería hasta el próximo año, mediados de año o casi claramente hasta septiembre del próximo año. La recomendación es que usted inicie ya sus trámites, comience a verificar, comience a preinscribirse. ¿Por qué? Porque un trámite de visado ahorita toma bastante tiempo, ya que el gobierno está trabajando a pasos de tortuga y mayoría de los oficiales no se encuentran aún las embajadas trabajando, están a distancia como nosotros en este momento para poder seguir el servicio.